...al doctor Oscar Castro, que es el presidente del Consejo General de Dentistas. Doctor Castro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuando leemos noticias como esta, seis años de presión para un falso dentista, ¿qué le pasa a usted por el cuerpo? Bueno, pues la verdad es que se me queda mal cuerpo, pero es una cosa que aquí en España estamos habituados, después de los escándalos de idental, de Vitallen en su momento, de dentis y de todo esto, pues que aparezca una noticia más de esto, donde al final y a la postre siempre acaba dañado el paciente, tanto en el bolsillo como en su salud, pues aparte de la indignación que lógicamente tengo, pues no me sorprende y lo que sí me sorprende es todos los años que ha estado trabajando este falso dentista en una clínica contratado y que nadie le haya pedido el título, pero en principio los empresarios dueños de la clínica y lo segundo de las autoridades, que tendrían que saber quiénes trabajaban ahí. Además... Estamos hablando de salud, que es el bien más preciado del ser humano y ahí ha habido un atentado contra la salud clarísimo y evidente. Claro, este hombre llevaba seis años y cuatro meses, vamos, que no llevaba una semana. Por supuesto, o sea, me parece, aparte del timo que supone eso, es que me parece una cosa, las tropelías que habrá podido hacer y que solo saldrá a la punta del iceberg porque seguro que ha hecho muchas e innumerables. Oiga, doctor Castro, cuando vamos a un dentista, la gran mayoría no pedimos los credenciales al dentista, pero yo, por lo menos, que al ser periodista soy muy cotilla, miro en las paredes a ver dónde está la orla, dónde puedo ver los títulos. ¿Esa es una buena manera de comprobarlo? Bueno, es una forma de comprobarlo de primeras, porque hasta los títulos se pueden falsificar también. Hoy en día, y solo hay que entrar por internet y ver la cantidad de títulos que te ofrecen falsos de cualquier tipo de titulación. Si quieres un título de arquitecto, lo puedes conseguir, pero lo que sí está claro es que ante cualquier sospecha, o sea, normalmente uno, lo mismo que tiene el médico de cabecera, el médico de familia, que es de su total confianza, también normalmente se tiene un dentista de confianza y se sabe, pues bueno, que está debidamente acreditado. Ante la duda, simplemente, entrando en la página web del colegio de la provincia donde ejerce ese dentista, ahí vendrá el listado de colegiados y donde podrá comprobar si efectivamente está colegiado o no. Y le puedo decir que eso, los periodistas, por sus ganas de investigar, pueden mirar los títulos, pero también muchos ciudadanos, ante la desconfianza de que si en verdad le está tratando un profesional, ya no solo hablo de dentistas, sino de médicos, de enfermeros, puede entrar en las páginas web de los colegios, que precisamente para eso estamos los colegios, para velar por la salud de los pacientes. Y entonces, una de esas formas es publicando los listados, ya que la colegiación es obligatoria, pues publicando los listados de todos los colegiados. Cuando hablamos de salud dental, doctor Castro, ¿lo barato sale caro? Si hablamos de este gremio que es el suyo, el de los dentistas. Bueno, lo barato sale caro, pero como en todos. Uno puede comprar un destornillador por un euro, pero si la primera vez que aprieta un tornillo se mella la punta del destornillador, pues lógicamente hay que comprar otro y al final, pues lo barato sale caro. Pero como en todas las cosas, estoy hablando de una cosa de que se utiliza, nadie da duros a peseta y sobre todo para que, hablando en conceptos de salud, es una cosa muy peculiar que la gente sea capaz de ir a mirar televisores y siempre intenta encontrar la máxima gama, lo mismo que los smartphones, en cambio con la salud se deja llevar por las ofertas que, como bien dice lo barato, muchas veces sale caro. Oiga, en su consulta o la de sus colegas, imagino que muchos habrán recibido visitas de gente que ha pasado por algún falso, en este caso dentista, y le habrá hecho algún estropicio. ¿Con cuáles se ha encontrado usted, por ejemplo? Pues mire usted, yo he visto desde tornillos de ferretería metidos dentro de dientes por un señor extranjero que normalmente trabajaba para sus compatriotas y entonces le hizo ese apaño y lógicamente era una verdadera barbaridad a poner dientes postizos por encima de restos de otros dientes con el peligro de infección. He visto verdaderas barbaridades y, como digo, la salud es una cosa que no se debe tocar y una cosa es que pierdes un diente, que lo puedes sustituir, pero cuando te afecta al organismo por una infección, que te puede dar una encefalitis, puede provocarte un problema cardíaco o puede provocarte incluso la muerte por una infección en la boca, pues eso ya estamos hablando de palabras mayores. Oigan, ante casos de estos, bueno, de presuntos o falsos dentistas, si vemos algo raro, primero miremos a ver si realmente está licenciado o no, si tiene esos estudios y después denunciar, porque si no hay denuncias es como si no pasara absolutamente nada. Efectivamente. Ahora, cualquier delito, si no posee el título de dentista, es un delito de intrusismo. Por lo tanto, así está tipificado en el Código Penal y por lo tanto hay que denunciarlo. Dese cuenta que quien no tiene el título tampoco tiene un seguro de responsabilidad civil y por lo tanto no hay nada que la ampare detrás ante sus tropelías que pueda provocar. Ahora mismo las docenas de personas damnificadas de este falso dentista que han ido al juzgado, según pone la noticia, a protestar, no van a recibir absolutamente, le han puesto una multa de 450.000 euros e indemnizar a sus víctimas, no van a recibir absolutamente ningún euro, o sea, ni un euro. Porque, lógicamente, este señor se declarará insolvente entre la reducción de penas y tal y cual, pues al final todos estos años le habrá salido para Soberiquí y volverá otra vez a hacerlo y no pasará absolutamente nada. Eso es, porque el día de mañana vuelve a abrir otra consulta en otro sitio con otro nombre y más de lo mismo. Efectivamente, porque no hay un control y sobre todo que las penas que se imponen no son disuasorias. O sea, una cosa es que, por un lado, hay que perseguir el delito, pero luego al mismo tiempo las condenas, cuando se detecta un delincuente, las condenas que tienen que aplicar los jueces, tienen que ser lo suficientemente, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista penal, lo suficientemente grandes como para que sea disuasorio de cometer el delito. Eso es. La gente, habría mucho más ladrones si las penas fuesen más pequeñas, pero precisamente cuando las penas son grandes, el que es un potencial ladrón ya se preocupa muy mucho de andar con cuidado, porque si le pillan, sabe que hay que ingresar a la cárcel. Bueno, pues esto tendría que ser lo mismo, porque si a un señor le ponen una multa de, por ejemplo, seis meses a tres euros día de multa, pues con el primer delito que comete ya ha pagado la multa y puede seguir denunciando. Está claro. Bueno, ha sido un placer, Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas. Doctor, que haya estado con nosotros. Tengo que decirle una cosa, me encanta que los dentistas hayan evolucionado tanto porque ahora ya no nos da tanto miedo ir a las consultas. Ahora es un plis plas la cosa, ¿eh? Bueno, claro que sí. Ahora, lo único que falta es que se amplíe la cartera de servicios y que la sanidad vaya cogiendo poco a poco y que los dentistas estén mucho más abiertos a la sociedad, que en España se mejore la salud bucodental en todos los ámbitos y que, por decir un dato así ya de despedida, solo hay 960 dentistas públicos en toda España para 48 millones de habitantes que somos ya. Lo ha dicho todo. Esa cifra nos quedamos y, por lo tanto, pues bueno, eso es lo que tenemos que mejorar también y de esa forma nos quitaremos muchos intrusos que pululan por ahí. Desde luego. Doctor Castro, un placer. Le dejo trabajar, que los pacientes le están esperando. Bueno, pero la información también es muy importante. Desde luego que sí. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Un beso, doctor. Adiós. Gracias, adiós.